hola amigos como están les quiero enseñar estas hermosuras resulta que es un par de adornos de la marca hallmark que se especializa en adornos navideños pero adornos como para darlos de regalo de obsequio y ya lo cuelgas en tu arbolito son adornos y detallitos muy finos y muy bien terminados en este caso tenemos algo de lo que el viento se llevó tenemos a scarlett ojara a este señor que ya no me acuerdo cómo se llama pero es este ay cómo se llama este actor y este pero usted sabe quién es y este y tenemos dos escenas tenemos esta donde se están besando hacia el atardecer creo que es un incendio algo así una parte de la película y esta otra no donde están este este no sé creo que el aire libre algo así entonces este por el conector que tiene al parecer este quitas una una luz de la serie y lo conectas a a dónde va el foquito donde el poquito que quitaste y así parece que se ilumina este adorno está bastante curioso entonces repito son de la marca hallmark están en muy buen estado si eres fans de las cosas de películas clásicas y en personal de esta película créeme que es algo que quieres tener están muy muy bien detallados